Música Y buenas a todos, que tal, como estamos Bienvenidos a un nuevo video en el canal del coleccionista multiversos Bienvenidos a la review de este Batman Hash de Mafex Una figura que tenía muchísimas ganas de traer Después de haber visto a Superman en el canal Haber visto a Magneto No podía saltar Batman en el canal Y obviamente de Hash Que me encanta Hash Me encanta el estilo que tiene las figuras de esta línea de Mafex Me parece una maravilla, chicos Ya sabéis que tengo pedida a Nightwing Así que si queréis ver a Nightwing, suscribiros y dadle a la campanita Para que os avise de nuevos videos Porque cuando salga y cuando me llegue La tendréis aquí disponible para revisión En este caso tenemos a Batman Vamos a centrarnos en la versión negra Que es esta, porque hay una versión azul ¿Vale? Que te venía con una casa intercambiable Pero en este caso te viene con otras cosas diferenciales Y que a mí me gustan más De hecho, a mí, yo es que soy más del Batman negro Que del Batman azul Me gustan los dos, ¿vale? Pero si me das a elegir, me quedaría con el negro Y en este caso, bueno, pues tenemos este espectacular Batman, ya estamos viendo aquí Batman Hush Mafex Aquí tenemos aquí Batman, Batman Hush Versión 2 Bueno, perdón Black versión, ¿vale? La versión 2 ¿Por qué lo digo yo? Porque sería después Action Figure Aquí la imagen Pasamos a un lateral Y vemos aquí Muy bonito Batman Hush Vemos que es una caja bastante profunda Y aquí tendríamos Bueno, pues ¿Qué te viene, chicos? Con una de las cosas más maravillosas Que es este stand Este pequeño diorama Chulísimo ¿Vale? Que hace que luzca espectacular Ya verás con la capa Bueno, va a ser una locura Vemos, bueno, las articulaciones y demás Tengo ya alguna queja que otra Pero bueno, aquí estamos Estamos viendo que se supone Que tiene que ir hacia adelante Hay gente que dice que no va hacia adelante Pero aquí en la imagen se ve bastante bien Vamos a ver si realmente cumple con lo que estamos viendo Vemos aquí los dos rostros intercambiables Uno más cabreo Y otro con el rostro más serio Manos intercambiables y tal En este caso, chicos Yo he de deciros que Estas figuras de Hush Vamos a hacer una comparativa Entre Mezco y Macex Porque me lo habéis preguntado Y me habéis dicho Oye, Arturo, tú con cuál te quedas Hablaremos el largo y tendido de eso en un vídeo Porque creo que es interesante Ver las diferencias entre unas y otras Para sobre todo Los que queráis Iniciaros en el coleccionismo Un poco más premium de 1.12 Pues cuál elegir Pero bueno Vamos allá Vamos a sacarlo de la caja Y vamos a flipar con este Batman Hush Juntos Pues aquí tenemos al espectacular Batman fuera de la caja Fijaros lo que hace Una capa En Batman O sea, es tremendo Lo guapo que puede quedar Bueno, en cualquier caso Cualquier superhéroe que tengas Con capa Y le pones este tipo de capa Con ese alambre Para poder ponerle poses La verdad que es flipante Recordar Magneto Recordar Superman De Hush O sea, impresionantes Todos ellos Y le da un rollo espectacular Pero aparte En este caso viene con una base Que es una gárgola Que mola muchísimo Fijaos qué bien le queda Cómo le puedes poner Fijaos hasta dónde levanta la pierna Cosa que Bueno, me llama la atención Que la gente haya quejado de eso Yo la verdad que lo he levantado bastante bien Y no hay ningún problema En ese sentido Y mola muchísimo Así que nada Vamos a pararlo Vamos a pararlo Y vamos a ver La figura así un poquito mejor De frente Fijaros Qué preciosidad De figura Qué preciosidad De Batman Y qué pasada la cara Fijaos Qué bonita Vamos a bajarla del pedestal Vamos a quitarle Ya sabéis esto Que no me gusta Para que lo veáis bien Quiero que lo veáis todo de cerca Y vamos a quitar esto por aquí Vamos a quitar esto por aquí Qué bueno La base La verdad que incluso Se mantiene sin el enganche Ya os digo que lo he probado Sin enganche Y se queda bastante bien Esto lo podemos pasar hacia atrás ¿Vale? Para que obviamente Se vea mejor la figura Que es lo que nos interesa también Verla mejor Y wow chicos Es impresionante Mola muchísimo Es que un Batman de Mafex Necesitaba tener un Batman de Mafex O sea Al final Batman es mi personaje favorito Y Mafex Yo tengo ya Esta es mi cuarta Mafex Tengo un Spiderman Tengo un Superman Y tengo el Magneto Y que representan básicamente Mis gustos ¿No? En cuanto a superhéroes Los X-Men por un lado Batman por otro Y obviamente Spiderman por otro Pero bueno Vamos a fijarnos en lo que tenemos aquí delante Que es el bueno de Bruce Wayne Ahí le tenemos chicos Viene con un fallito chicos Aquí de pintura Fijaros Esto también lo he visto mucho Mucha gente se ha quejado De Mafex en este caso Yo no sé si a lo mejor Con una gomita Le puedo pegar un poquito A ver si lo puedo intentar quitar ¿Vale? Pero bueno La verdad que aún así Fijaos la cara El rostro está bastante bien hecho Muy muy comiquero Me gusta mucho Pues la caída De la capa Y fijaos por detrás Como queda Fijaos como es La capa es enorme La capa es enorme O sea Es espectacular Fijaos por detrás La musculatura Es muy bonita La verdad Me gusta mucho el logo Que está esculpido Pero bueno Forma parte De lo que sería No esta parte Sino que está esculpido directamente En el pecho De aquí Bruce Wayne Y vemos el color amarillo De el cinturón Que está bastante chulo también Vemos los zapatos Las botitas Esto aquí Está también esculpido ¿Vale? La botita Y la verdad Que está bastante chulo Vamos a ver Todo lo que tiene con la figura Porque son unas cuantas manos Primero obviamente Cara Con el rostro así serio Y puños cerrados Veníamos con el rostro Con los dientes apretados Y las manos ahí abiertas Muy dinámicas Me gustan mucho estas manos Un par de manos así Relajadas Que me gustan también bastante Y un par de manos Con lo que parecen Mini batarangs O cuchillas Que vaya a lanzar Un de agarre Para armas Que ahora vamos a ver Lo que va a sujetar Eso podríamos sujetar A la derecha Fijaros Un batarán más grande Y al izquierdo Uno más pequeño Y lo podemos meter Entre los dedos O simplemente Agarrarlo como si fuera Bueno pues un batarán Más grande Me gusta mucho El grosor que tiene Que me parece algo normal No como pasa a lo mejor Con DC Multiverse Que parecen longanizas gigantes Dos puños con el dedo Un poco separado Para meter Aquí podéis ver La capa Y que como si la estuviera Cogiendo Bueno es un detalle Esto es bastante curioso Chicos Vemos aquí las grapple guns Vale Que están esculpidas Directamente en las manos Y ahora vamos a poner Las cositas Pero es curioso Que no vengan por separado Aquí chicos Finalmente Fijaros Ahí le ponemos La grapple gun Disparándola O simplemente Con el pitorrillo Metido ahí Y lo estáis viendo La verdad que Queda guay Cualquiera de las maneras Mola Fijaos Las articulaciones Empezamos por la cabeza Vamos a girar Perfectamente Hacia abajo Tiene doble punto De articulación En el cuello Con lo cual va a ir muy bien Y hacia arriba También va a ir bastante bien Fijaros como mira Incluso desplazamiento lateral Hacia uno y hacia otro Está un pelín duro Vale Si veis que tenéis Problemas para moverla Le dais un poquito calor Vale Que tal el brazo Como lo sube Pues fijaros Hasta ahí puede subir Sin ningún problema Tenemos una espectacular Fijaros Si giramos aquí Tenemos una muy buena Articulación Para fijaros Hasta donde podemos poner La mariposa Y atrás pues igual Vale Hacia atrás podemos ir Bastante bien Sin ningún problema Luego tendríamos Giro en el bíceps Vale Que va a ir muy bien Doble articulación Muy buena En el codo Vale Y la muñeca Pues va a girar perfectamente Vale A ver si se ve ahí mejor Así exactamente Como lo veis Ahí estamos Fenómeno ¿Qué tal va hacia abajo? Pues fijaros Hacia abajo va exageradamente bien Y hacia atrás va también Muy pero que muy bien En las articulaciones En este caso Ya sabéis que Mafex suele ir bastante bien Hacia un lado Y hacia el otro También bastante bien Obviamente Giro hacia el otro Giro hacia el otro Y si queremos hacerlo desde abajo Pues también lo podemos hacer Cuesta un poquito más Pero lo podéis conseguir Apertura de piernas Bastante buena Hacia adelante Vamos a ver el problema Que decía la gente Bueno pues yo creo que hay Una buena patada hacia adelante 90 grados sin ningún problema Y hacia atrás es culo blando Con lo cual bueno Va a ir bastante bien también Y la doble articulación En la rodilla También es bastante buena Hay un poquito De rotación aquí arriba ¿Vale? Un poquito Que vamos a hacer Hasta ahí Ya estoy ahí Y luego bueno pues aquí ya En el pie directamente Abajo arriba En la puntita ¿Vale? Y lateralmente Obviamente va a ir bastante bien ¿Vale? Y no tenemos giro más Aquí en ningún lado Así que oye Una buena articulación Por parte de este Batman Vamos allá con el tamaño De las dos Bueno de la figura De Batman Y la comparativa 16,4 centímetros Hasta la última antena ¿Vale? Hasta la última oreja De su traje Y vemos que con Superman Quedan bastante bien Vamos a poneros frente a frente Para que veáis Que es un poquito Más bajo Fijaos sobre todo En el pecho Donde está el de Batman Y donde está el de Superman ¿Vale? Por lo cual Si que daríamos Que Superman Es a lo mejor Un poco más alto Que lo que es Batman Pero bueno Quedan impresionantes Con comparaciones premium Obviamente A la izquierda Tendríamos Batman Sovereign Knight De Mezco Que vemos que es Un poco más alto Pero más que nada O sea La diferencia radica En que las orejas Son bastante más altas ¿Vale? O sea Luego Y que es más corpulento Quizás Pero si le veis así La altura Es exactamente la misma Tienen más melón Siempre son más cabezonas Las figuras de Mezco Eso también hay que contarlo Y luego tendríamos aquí La de Mix Max ¿Vale? Que Mix Max Ya hemos dicho Que es una figura Que está entre las 6 y las 7 pulgadas ¿Vale? Está ahí en 6,5 pulgadas Podríamos decir Y son más altas Estáis viendo ahí Que es bastante más alto Y por último Vemos que con Dasin Model Y con Wolverine De Marvel Legends Pues vemos Que la altura Obviamente ya es otra cosa Son 6 pulgadas Todas Y están ahí Pues vamos allá Con las conclusiones finales De este Batman Hush De Mafex Que realmente Bueno pues ya estáis viendo Que es una figura Espectacular Muy buena Figura De verdad Que me ha encantado Me ha dejado loquísimo Me ha gustado mucho Pues la cantidad de posibilidades Que tiene sobre todo A la hora de posarla Es muy buena Es muy buena en cuanto a articulaciones Es muy buena en cuanto a Aspecto visual Me gusta muchísimo Creo que viene con una peana Que le queda como anillo al dedo También me ha gustado mucho Las manos Que también Que vienen bastantes O sea al final Vienen bastantes manos Intercambiables Vienen las Grapple Gun Vienen los Batarangs Creo que viene con todo lo necesario Para disfrutar De un Batman En toda su plenitud Y sobre todo Para los que seáis amantes Del stop motion Para los que seáis amantes De la fotografía Creo que son figuras Estas Mafex Realmente buenas Muy Creo que muy premium Así que nada Mi nota para esta figura Voy a restarle el tema Del precio Chicos Porque el precio Es elevado Vale Sumar de 100 euros Con lo cual Le voy a poner Un 9 Chicos Si no O sea si Fijaos Si están en el rango De los 70 a 90 euros Le hubiera puesto un 10 Pero Creo que esos 100 y pico euros Se nos va de precio Sobre todo Estas Mafex Se suben de precio Por el tema De que son importadas Son de Japón Y Y ahí en Japón Están por eso Por 70 dólares 75 Vale Lo que pasa Que aquí se encarece muchísimo Le pasa igual Que a Nightwing Nightwing 140 Para los que lo ha visto En Pixalatoy Y es que dices Dios mío Vas a Japón Y están por 69 Por ahí Entonces Nada chicos Eso Espero que os haya gustado Si dejad un buen like Suscribos al canal Dale a la campanita Para los sois de nuevos vídeos Recordad Dejarme en La descripción del vídeo No Ahí no En los comentarios Vale Me dejáis vuestra opinión Sobre la figura Si os mola Si no Si coleccionáis Mafex Si os parece cara Si no os parece cara Si os gusta como viene Si le veis alguna pega Vale Porque yo desde luego Que bueno Aparte del precio No le veo ninguna pega También recordad Seguidme en redes sociales TikTok, Instagram, Facebook Y nos vemos en un próximo vídeo Del coleccionista de Multiversos Hasta la vista Coleccionistas ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!